hola buenas tardes amigos hoy nos encontramos con claudia siempre aquí en lo que es coban verdad aquí pues estamos en el lugar de cerro lindo grande la ventaja que tiene es que está a la orilla de la calle verdad y también es productivo porque ahí hay frijol ya sembrado verdad ahí están esa es una de las ventajas que a la larga pues siempre un terreno productivo vale mucho y los otros son los papeles y que esté accesible a lo que es la carretera o la calle y a la vez una de bosque que hay miren arboledas por donde sea el terreno si él está ubicado aquí en lo que es cerro lindo le aman verdad siempre coban cerca de la del departamento y a la vez pues de este las medidas son de 42 por 42 es grandote sería más que todo cuatro cuerdas las que están vendiendo verdad y en sí la cuerda pues la están dando a 25 mil gxales cada una un total de 100 mil gxales están pidiendo por este terreno verdad entonces vamos a ir caminando para ir mostrándole lo que son los monjones verdad y aquí pues cuidado claudio no te vayas a parar en el cojama las matitas de frijol porque aquí pues ya aldón ya tiene sembrado verdad muy bonito todo esto le sembraron una flor para que ella pegara aquí está el primer monjón ahí está allá va el otro monjón aquí no lo sembraron todo va solo porque hasta la orilla de la calle no está sembrado si falta para allá ya se ven todos los bosques y alrededor muy bonito vamos caminando para allá vamos a ir para que se den cuenta que hay de todo un poquito también hay caña caña morada no quiere chupar caña claudia ahorita no ahorita no ahorita no pero que me gusta ahorita así lo que pasa que le da orinadera y andar en el carro orinando dice que no quiere andar está largo está largo quiere ganas cuidado para el frijol aquí siempre a un maíz también ya ahí ve ahí hay matas donde han sembrado aquí recto recto a la calle pues ya ya está lo que la salida verdad entonces démosle para adelante para para ir mostrándoles donde se puede hacer una casita y es bien húmedo tierra negra verdad el clima es rico todo esto aquí es rico por el clima ahí hay caña también ven y ahí para allá vamos caminando estamos mostrándoles dale recto para allá para que y aquí está la caída miren asustados la vamos a mandar de regreso porque si no pobre se comen el frijol hay que ir con cuidado porque si no se para uno y está peligroso y ahí ya va claudia caminando para el otro punto aquí pueden sembrar de todo un poquito ya sea árboles frutales árboles de cojamos de todo un poco si aquí aquí va el otro cerco este si tiene cerco de este lado eso sería buenísimo ponerle a aquel lado de allá del poste de luz hacia el otro monjón de allá verdad y ahí para allá pues también tienen sembrado lo que es milpa y así sucesivamente se ve el terrenito allá en aquel lado puede ser la casa es plano y lo bueno que lo accesible que está a la orilla de la calle y aquí para allá pueden hacer una casa como en el árbol va y lo otro que para el otro lado hay cardamomo ¿conocés el cardamomo? no ¿no lo conoces? no lo vamos a ir a conocer ahorita vas a ver ¿para allá? ajá bueno pues aquí ya vamos para ver lo que es el cardamomo dice esta tierra pues es muy buena para eso digo yo porque solito nace ¿ah no? ¿se lo cultiva? aquí bien lo han cultivado pero vuelve a nacer y vuelve a nacer ¿cómo se tiene? sí vamos a preguntar cómo se cosecha esto bueno pues aquí hay un muchacho que nos va a explicar un poco como él cultivaba el cardamomo verdad aquí casi no hay dice pero ahí tenemos una mata y al de plano en algún tiempo pues vio cómo se cosecha son chibolitas son chibolitas son chibolitas son chibolitas aquí nace mira que aquí tiene solo se caen las flores y ahí se queda ¿y ese se corta? ese se corta solo se corta las chibolitas las chibolitas se corta así lo procesan y lo hacen o sea nosotros cortamos es como estilo café es como estilo café por quintal por quintal está a 10 la libra ahorita a 10 la libra usted está más cara que el frijol está más cara que el frijol ah le echarle abono todo eso ah si echarle abono o cómo se llama el orgánico ajá ah bueno imagínate ya una tarea o una cuerda da bastante ya bien asistida bien abonada da como unos 20 quintales 20 quintales bien abonada imagínate que una cuerda da bien abonada dice da 20 quintales a mil son 20 mil ahí está para que se pague la cuerda ahí está pues ya buena opción ah solo cardamomo ah y café el café ¿cómo estará hoy la libra usted? ahorita está a 1.40 a 1.40 a 1.40 está un poquito más al precio ah bueno ajá como al maíz o sea que el cardamomo es mejor si es mejor pero ya no lo bajaste ya no porque el asunto que como antes acostumbró la gente a que se daba solo 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 ya no quieren invertir ya no tienen abono ajá 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 bueno pero ya invirtiéndole ya sale mejor ah ya sale pues ajá bueno la andadita para ir a ver el monjón gracias papá le agradezco mucho así es que jóvenes ya nos pusieron en que pensar ya se imaginaban a aquellos que les gusta la agricultura y todo sembrar ya uno sus sus cuatro cuerdas 20, 20, 80, 80 mil y esto lo están dando en 100 mil en una cultivada por andar preguntando pues ya sabemos una idea de que podemos sembrar aquí que podemos cosechar aquí dijo ya irnos haciendo los locos dijo aquí ya también tienes fíjate Claudia esta de aquí venía ay si ya la vi ya la viste ya pero como que está más tierna ajá dale para allá ahí va la Claudia vamos a ir a ver el cardamomo ay eso está lleno está lleno va mira todo lo que aquí también mira ala gran echan una flor mira ajá una flor que bonita ajá lindo estas están llenas mira para allá todo se está lleno de los miembros ajá de veras ya esta que ya si la están trabajando ya ya cambia la situación ajá imagínense ustedes ya sus 20 quintalitos acá miramos Claudia aquí hay mira mira que esto lo secan y lo muelen no porque dicen que nomás bota la flor se corta la chubolita mira aquí está este como está cundido está mira esto ya le han pasado cortando ya tiene la flor imagínate esta otra mira mira cuántas chubolitas tiene este ya están más grandes ajá entonces una idea verdad que dicen los señores aquí pues puede sembrar el cardamomo una cuerda de cardamomo llega a dar hasta 20 quintales bien trabajadas echándoles sus abonos y todo y a mil quixales verdad a mil quixales ya en el quintal el quintal porque está 10 la libra está mejor pagado que el café todavía está mejor que el café y la otra es que a la larga ya unos 3 años se paga el terreno y ya le queda uno para vivir hasta ganancias además ya ganancias ajá porque son 4 cuerdas son 80 quintales 80 mil quixales aquí le inviertan unos 20 ya son 60 a ver cuál sea el proceso pues este es venderlo así en grano ya ellos lo procesan hacen hacen chicles hacen dulces hacen hasta pomaditas de cardamomo ahí vas a ir a ver vamos a llegar a Cobán así es jóvenes que aquí anduvimos en las matas de cardamomo y enseñándoles este terreno que a la vez pues están pidiendo 100 mil quixales bendiciones a todos los que nos ven y nos seguimos viendo en otro video bueno amigos pues aquí estamos y seguimos el video verdad esto es la orilla de la calle la carretera Cobán está a media hora a media hora esto ya no lo terminaron de chapear va Claudia ahí está la luz para los que quieren luz hay luz y hasta el pichirilo miren hasta hay unas señoras platicando así es que está en la pura orilla de la calle va Claudia ya hay muchas flores bastante y todo está bien bonito ustedes así que está bien lindo está bien grande el terreno está bien grande si la otra que hay un producto que puede dar dinero ya lo pensamos bueno siempre bendiciones pues hoy sí nos seguimos viendo adiós gracias por ver el video